Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Ibrahim Diallo, embajador designado por la República de Mali ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores, donde en este momento llega el nuevo embajador de la República de Mali, Ibrahim Diallo, al Salón Sol del Perú para hacer entrega de sus cartas credenciales ante el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con el fin de avanzar en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con nuestro país y defender la visión multilateral. Y es que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Mali se establecieron el 24 de diciembre de 1976 y los dos países se han caracterizado por mantener convenios de cooperación. Honores al excelentísimo señor Ibrahim Diallo, embajador designado por la República de Mali ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo embajador de la República de Mali. ¡Atención presenten! ¡Arr! ¡Atención presenten! ¡Atención presenten! ¡Atención presenten! ¡Gracias! ¡Ambro! ¡Ar! Recibe en este momento los honores correspondientes el nuevo embajador de la República de Mali, Ibrahim Diayó, en compañía del canciller de la República, Iván Gil. Y es que podemos mencionar que ambas naciones han demostrado la voluntad de avanzar en la hermandad de los pueblos a fin de consolidar verdaderos lazos de unión en función de políticas conjuntas que permitan avanzar hacia un mundo multipolar y más humano. En este momento entra al Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores el nuevo embajador de la República de Mali, Ibrahim Diayó, para hacer entrega sus cartas credenciales ante el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de avanzar en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con nuestro país y avanzar en la defensa de la visión multilateral. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Mali se establecieron el 24 de diciembre de 1976 y los dos países se han caracterizado por mantener convenios de cooperación en materia de energía, cultura, minería y agricultura. En junio del 2014, un acto con la Asamblea Nacional en la ciudad de Caracas, ambos países se firmaron en la acta constitutiva de un grupo de amistad parlamentaria. Ambas naciones han demostrado la voluntad en avanzar en la hermandad de los pueblos a fin de consolidar verdaderos lazos de unión en función de las políticas conjuntas que permitan avanzar hacia un mundo multipolar y más humano. En junio, además, autoridades de Mali visitaron nuestro país e intercambiaron aspectos de las relaciones bilaterales, en especial las opciones formativas que ofrece el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, para evaluar mecanismos de intercambio en materia formativa y de capacitación. En el ámbito multilateral, las coincidencias de las dos naciones referente a la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, a la no injerencia, al respeto, a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, son posiciones comunes en la relación entre Venezuela y Mali, avanzadas en el año 2006, con la visita del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, a la nación africana. En contexto diplomático, Ibrahim Diallo ha sido consejero técnico principal del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Centroafricana en el año 2011. Durante el 2012 y el 2014, fue secretario general del Ministerio de Seguridad Interior y Protección Civil. En 2014, también ejerció como presidente del grupo pluridisciplinario de la reflexión sobre la reforma al sector de seguridad. En 2015, fue coordinador de la reforma al sector de la seguridad, adscrito a la Presidencia de la República, y es que en 2016 al 2019, también se desempeñó como comisario de la reforma al sector de la seguridad, adscrito a la oficina del primer ministro. Podemos mencionar también que en el año 2019 y 2021, fue ministro consejero de la Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, y desde el 2021, es embajador acreditado ante el gobierno de Brasil. Vemos en las imágenes, entonces, el recibimiento, el compartir una conversación que mantiene en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con el embajador de la República de Mali, Ibrahim Diallo, acá en el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores. Ya entregó sus cartas credenciales ante el jefe de Estado, avanzando en este fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con nuestro país, y además para defender la visión multilateral. También podemos mencionar una actividad que se estaba realizando acá en el Palacio de Miraflores. Podemos contextualizar que el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, también abogaba por la diplomacia bolivariana de paz. Fue quien sentó las bases de esta diplomacia que se evidencia en estas imágenes que lleva actualmente el gobierno de Venezuela. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Ajemet Hussein Dayo, embajador designado por la República Islámica de Pakistán ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, es que en áreas de compartir opiniones en torno a la geopolítica internacional y de ratificar lazos de hermandad y solidaridad, el presidente Nicolás Maduro Moro recibirá en breve momento las cartas credenciales del nuevo embajador de la República Islámica de Pakistán, Ajemet Hussein Dayo, en nuestro país. El jefe de Estado venezolano se ha caracterizado por su apuesta en la consolidación y profundización de las relaciones diplomáticas con la nación ubicada en Asia del Sur. Y es que ambas naciones también son miembros del movimiento de países no alineados, el segundo organismo más grande del mundo. Al excelentísimo señor Ajemet Hussein Dayo, embajador designado por la República Islámica de Pakistán ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo embajador de la República Islámica de Pakistán, atención presente en ARR. ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡Arr! En compañía del canciller de la República, Iván Gil, recibe los honores correspondientes El nuevo embajador de la República Islámica de Pakistán, Haimed Hussein Dayo En nuestro país, quien el día de hoy entregará las cartas credenciales Ante el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros Recordemos que ambos son miembros del movimiento de países no alineados Y desde esa distancia, ambas naciones han conformado y han alzado su voz En nombre de los intereses y prioridades de las naciones en vías de desarrollo de varios continentes Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores Caracas El excelentísimo señor Haimed Hussein Dayo Embajador designado por la República Islámica de Pakistán Ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela En este momento entra al Salón Sol del Perú El nuevo embajador de la República Islámica de Pakistán, Haimed Hussein Dayo En nuestro país, el jefe de Estado venezolano recibe sus cartas credenciales Y es que el jefe de Estado venezolano se ha caracterizado por supuesto En la consolidación y profundización de las relaciones diplomáticas Con esta nación ubicada en Asia del Sur, Venezuela y Pakistán Recordemos que son miembros del movimiento de países no alineados El segundo organismo más grande del mundo Después la Organización de las Naciones Unidas Desde esta instancia, ambas naciones en el bloque conformado por 120 países Han alzado su voz en nombre de los intereses y prioridades de naciones En vías de desarrollo de varios continentes Haimed Hussein Dayo además Se ha desempeñado en las siguientes emisiones diplomáticas en Pakistán Segundo secretario en La Haya, Países Bajos Primer secretario de Piollán en Corea del Norte Consejero en Lisboa, Portugal Ministro consejero en Manila, Filipinas y en Dublín Irlanda, embajador interino y adjunto en Dhaka Embajador en Suecia y Finlandia Actualmente embajador de Pakistán en Brasil Desde septiembre de 2020 También se ha especializado en la convención sobre armas químicas Durante su permanencia en La Haya Participó en varios cursos organizados por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas Vemos en las imágenes esta conversación que sostienen ambas autoridades Desde el Salón Sol del Perú Además, en otro contexto podemos informarles que el embajador ha escrito varios trabajos de investigación Como la situación política en el Líbano La experiencia de Pakistán en el desarrollo El papel de los comités de cuentas públicas Y los juicios de guerra Y su impacto en las relaciones bilaterales Con Pakistán Vemos en las imágenes La diplomacia bolivariana de paz que se consolida en este momento Y es que Venezuela ha cerrado el 2022 Levantando las banderas de la victoria frente al modelo dominante Que ha tratado de imponerse a la fuerza Y respetando la voluntad democrática del pueblo El presidente Nicolás Maduro Moros Junto al pueblo de Venezuela Han sabido sortear con valentía Trabajo Y unión nacional Las dificultades para echar adelante A la nación que se perfila próspera y soberana Para este 2023 En el área internacional El diálogo político y fecundo Ha sido clave para que el gobierno bolivariano Siente las bases de la paz y el entendimiento Con todos los sectores En especial con la vida diplomática internacional De esto derivan las mejores relaciones con países hermanos y respetuosos Del derecho internacional De la autodeterminación de los pueblos Y la lucha antiimperialista Y es que en los avances de la diplomacia bolivariana de paz Con la misión del multilateralismo Y la construcción del mundo multicéntrico Como legado del comandante eterno Hugo Chávez La nación fortalece las relaciones comerciales Financieras, sociales, políticas, culturales Con economías sólidas y emergentes Como las de distintas repúblicas Que han estado presentes en nuestro país Podemos mencionar algunas La República Popular de China La Federación de Rusia La República de Turquía La República Islámica de Irán Así como Naciones Caribeñas Resaltando principalmente la República de Cuba Por su solidaridad y amistad Presente en el Palacio de Miraflores Caracas El excelentísimo señor Maen Masadia Embajador designado por el Reino Achemita de Jordania Ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Continúa esta actividad que enmarca la diplomacia bolivariana de paz Desde el Palacio de Miraflores Donde precisamente en este momento llega El embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino Achemita de Jordania Concurrente en la República Bolivariana de Venezuela Con residencia en la República Federativa de Brasil En este momento llega y es recibido por el Canciller de la República Iván Gil Para fortalecer las relaciones diplomáticas de cooperación, complementariedad y el respeto mucho entre ambas naciones Al excelentísimo señor Maen Masadia Embajador designado por el Reino Achemita de Jordania Ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Con vista al excelentísimo embajador Del Reino Achemita de Jordania ¡Atención presente en AR! Continúan los honores correspondientes en este momento Al nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino Achemita de Jordania Un acto que se desarrolla acá en el Palacio de Miraflores Y es que ambas naciones sostienen una ruta de trabajo conjunta en materia de agricultura, turismo y cultura Entre otras áreas Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores Caracas El excelentísimo señor Maen Masadia Embajador designado por el Reino Achemita de Jordania Ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Hace lo propio en este momento El embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino Achemita de Jordania Concurrente en la República Bolivariana de Venezuela Entrega sus cartas credenciales Ante el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros En este momento se desarrolla esta actividad en el Salón Sol del Perú Fortalecen las relaciones diplomáticas ambas autoridades La cooperación, la complementariedad y el respeto mutuo entre ambas naciones Una actividad que es acompañada además por el Canciller de la República Iván Gil El viceministro Yuri Pimentel y la primera combatiente Silvia Flores Entre otras autoridades del Ejecutivo Nacional En este momento una conversación entre el nuevo embajador Y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros En contexto podemos mencionarles que el embajador extraordinario Y plenipotenciario del Reino Achemita de Jordania Se desempeña desde septiembre de 2021 Como embajador del Reino Achemita de Jordania Ante la República Federativa de Brasil Además se desempeña como, o sea, desempeñado como director de relaciones consulares La misión diplomática de Doha en Catar, Sudán, Malasia y Rumanía La República Bolivariana de Venezuela y el Reino Achemita de Jordania Sostienen además una ruta de trabajo conjunta en materia de agricultura, turismo y cultura Entre otras áreas Una actividad que se enmarca en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, comerciales, políticas En contexto podemos recordar que fue líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Quien sentó las bases de la diplomacia bolivariana de paz Que lleva actualmente el gobierno del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Fue el comandante Chávez quien revirtió la geopolítica mundial Y marcó desde su llegada al poder en 1998 un camino multicéntrico y pluripolar Que ahora se lleva adelante El cual se traduce como la diplomacia de los pueblos Y la diplomacia bolivariana de paz Gracias a esta diplomacia bolivariana de paz Venezuela cerró el 2022 Levantando las banderas de la victoria Frente al modelo nominante Que ha tratado de imponerse a la fuerza Y respetando la voluntad democrática de los pueblos Y el presidente Nicolás Maduro Moros Ha sabido sortear con valentía Con unión nacional Las dificultades para echar adelante a la nación Que se ha perfilado próspero En el ámbito internacional El diálogo que mantienen a esta hora Ambas autoridades Un diálogo político Un diálogo fecundo Que es clave Para el gobierno de Venezuela Además asentando las bases de la paz Del entendimiento Del respeto mutuo De la cooperación internacional Con la vida diplomática De esto derivan además Las relaciones diplomáticas Con países hermanos Y respetuosos del derecho internacional De la autodeterminación de los pueblos Y la lucha antiimperialista En los avances de la diplomacia bolivariana de paz Y con la visión al multilateralismo Y la construcción del mundo multicéntrico Venezuela se fortalece En este momento Unas relaciones comerciales Relaciones financieras Sociales Políticas Y culturales Con economías sólidas Con el apoyo De distintas naciones Emergentes Recordemos que también Venezuela Está a la vanguardia De la construcción De una nueva humanidad De respeto Cooperación Y solidaridad Entre los pueblos hermanos Presente en el palacio De Miraflores Caracas El excelentísimo señor Lapchita Pradik Ratnayak Embajador designado Por la República Democrática Socialista De Sri Lanka Ante el gobierno De la República Bolivariana De Venezuela Continuamos dándole cobertura A esta importante actividad Para las relaciones diplomáticas En nuestro país Y es que en este momento Llega el nuevo embajador Designado De la República Democrática Y Socialista De Sri Lanka Ante la República Bolivariana De Venezuela Donde en breves momentos Se entregará Ante el presidente Nicolás Maduro Moro Sus cartas credenciales Al excelentísimo señor Lapchita Pradik Ratnayak Embajador designado Por la República Democrática Socialista De Sri Lanka Ante el gobierno De la República Bolivariana De Venezuela Con vista Al excelentísimo embajador De la República Democrática Socialista De Sri Lanka Atención presente En Arr Unas Les Las Atención Subida ¡Gracias! ¡Al hombro! ¡Ar! Recibe los honores correspondientes. De igual manera se encuentra en compañía del canciller de la República, Iván Gil. Lo decía más temprano el jefe de Estado de la diplomacia bolivariana de paz. Venezuela consolida fuertes lazos de hermandad y cooperación integral. Un nuevo mundo de respeto, desarrollo compartido y autodeterminación. En este momento hace entrega de sus cartas credenciales el embajador designado de la República Democrática Socialista de Sri Lanka ante la República Bolivariana de Venezuela. Más temprano el presidente Nicolás Maduro Moros afirmó a través de su red social Twitter que con la diplomacia bolivariana de paz, la patria consolida sus lazos de cooperación con los países del mundo. Vemos en las imágenes el saludo fraterno, el apretón de manos y esta conversación que en breve van a sostener entre ambas autoridades. Es acompañado de esta actividad por el canciller de la República, Iván Gil, la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. Con la diplomacia bolivariana de paz, lo escribía más temprano el jefe de Estado de Venezuela, consolida fuertes lazos de hermandad y cooperación integral. Un mundo nuevo de respeto, desarrollo compartido y autodeterminación. Es el camino, afirmaba el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social Twitter. Y es que la diplomacia bolivariana de paz es la forma de relacionarse Venezuela con los países del mundo, basada en el respeto mutuo, la cooperación, la solidaridad. Asimismo, ha sido un país que cree en el multilateralismo, la construcción del mundo multicéntrico, pluripolar, líder de supremacismos y donde se respete la libre autodeterminación de los pueblos. Desde 1998 hasta el año 2005, el embajador de Sri Lanka se ha desempeñado en importantes cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Democrática. Venezuela y Sri Lanka mantienen relaciones de respeto y cooperación en materia textil de juventud y de deporte. En enero de 2022 expresó el interés de su país de promover y fomentar una óptima relación de amistad y cooperación con el país latinoamericano. Ante esta premisa, Venezuela ha reiterado su voluntad de promover lazos de amistad entre ambos países en aras de lograr un mayor acercamiento con la nación surasiática. Y es que gracias a la diplomacia bolivariana de paz, Venezuela cerró un venturoso año 2022 levantando las banderas de la victoria, de la paz, el fortalecimiento de las relaciones con países hermanos. Además han sabido sortear con valentía, trabajo, unión nacional, todas las dificultades para continuar con una Venezuela próspera y soberana para este año 2023. En este momento un diálogo político que es clave para asentar las bases de la paz y el entendimiento con todos los sectores, específicamente en la vida diplomática internacional. De esto se han derivado las mejores relaciones con países hermanos, los países que han respetado el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, la independencia, la soberanía y la lucha antiimperialista con la que continúan trabajando los distintos países. En los avances de la diplomacia bolivariana de los pueblos con la visión del multilateralismo y la construcción del mundo multicéntrico como legado del comandante Hugo Chávez, la nación venezolana fortalece las relaciones comerciales, económicas, financieras, sociales, políticas, culturales y sobre todo internacionales. Es la información que podemos aportar a esta hora y con estas imágenes despedimos este contacto. Gracias.